En Atlético y Tiro, tarde fresca, tarde fresca. Buenas tardes de la feria para presentar entonces a Juan Ramón Cachurac, el capitán de Román Fútbol Club, que jugó con José Mena, Gastón Pérez, Julián Chamorro, Miguel Olivares, Miguel Silvero, Víctor Winger, Claudio Ciri, Lopoldo Gauna, Iván Quintana y Manuel Centurión. El siempre vigente Manuel Centurión, un saludo para él. Momento de apertura para que salga Atlético y Tiro a la cancha, que alistó a Fofi Ramírez, el capitán del equipo, a Pablo Flores, a Pepo Quirós, Pepe, Pepe, Ramón Rodríguez, Monchi, Aldo Peña, Antonio, el temeroso hombre delantero de Atlético y Tiro, llegó con esta, tocó a Gustavo una serie de rebotes, lo reflejo Ramón Cachurac para salvar en dos ocasiones el cambio, aguanta, el toque de Peña, la habilitación por el sector derecho, levanta la vista, manda al centro Torres y la cabeza perfecta. Se la pide a Julio García que se la deje, eh. Mirá vos, se la pide. Qué bárbaro, eh. Excelente centro y un muy buen cabezazo para un bonito gol. Sí, después Atlético y Tiro iba a tener una ocasión casi casi similar a la del gol. Fijate en esta, Gustavo que engancha, se perfila, saca el remate, peale el travesaño, Quirós otra vez y Ramón Cachurac que responde. Casi calcada la jugada, digamos por el sector donde ingresa Quirós. Fíjense, engancha Gustavo Torres. Excelente remate de zurda, eh. Ahí está el rebote, Quirós de cabecita otra vez y Juan Ramón Cachurac. Bueno. Pierna cambiada para... Tiro libre rápido para Atlético y Tiro, el centro aparece, se acomodó en el terreno y salió a buscar el encuentro. Pero claro, se exponía a los contragolpes. Aquí Ramón Cachurac de vuelta al capitán de Román, abajo responde y salva a su equipo. Lo tuvo Román en esta, posición adelantada clarita. Por eso pasamos dos veces, el gol era Miguel Olivares. Pero yo no sé si el árbitro en esta se durmió alguna fracción de segundo, pero después el tiro libre, muy bien Cachurac, abajo sobre el palo.